amigos se acerca el momento que se va a poner monica no les podemos decir porque se va a poner pero ella muy guapa no pierde el glamour la moniqueux ella sí tiene valor tiene bueno como ella ese es amor pues ese es amor no fregaderas quítate el chaleco, ella es bien delgadita, solo que trae mucha ropa arriba wow moniqueux para que veas, para que veas, ella sabe lo que hace muy bien moniqueux así que no pueden estar aquí si no van a salir, hasta que tomen su aquí está en este momento amigos, estamos en tatu, las vegas tatu ahí está, miren eh wow voy a tomar una foto acá, ok ahí está, te voy a marcar ahí está, te voy a marcar te vas a acostar acá te vas a acostar por acá arriba con la cabeza por acá y ahora le vamos a quitar y ahora le vamos a quitar y ahora le vamos a quitar o puede ser un corazón arriba de cada hombre y ahora le vamos a quitar y ahora le vamos a quitar si es amigos, ahorita vamos a hacer un ultrasonido a ver Mónica a ver si es bebé, es niño es niño, es niña mira mira si, si es mejor si, si es mejor muy bien amigos si muy bien amigos pues aquí está Mónica, que bella, que hermosa la mujer wow ella eligió y es valiente, Mónica es valiente ella eligió el muro de los grupos ella ultra ¡Gracias!